Música ¿Qué han pintado? ¿Qué han contado? Pues si alguna vez me trato de costar O si te fallo alguna vez ¿Qué han pintado? ¿Qué han contado? Si me ha jugado la otra que mame la jornada Tenemos que hablar de esto a método guay Sabes que es la pena que tú a ti me escuchas, ¿verdad? Sabes que es la pena que tú a ti me escuchas, ¿verdad? Sabes que se te oye desde la puerta, ¿verdad, verdad, verdad, verdad? ¿Cómo sabes el nombre de nueve de este equipo? ¿Cómo sabes cuándo es juega en cuatro domingos? Yo no lo sé, no queda conmigo Yo tengo sustitutos y patino Oye, me bebas Viene, tiene, robo, se quema Con mi rosa, con mi rosa, con mi rosa, con mi rosa Hecha, insolente por mi coche No hay ahora de ti de mi mal hombre Y quita mierda de telenovela Mierda por la que en Twitter te cancela Sé que no se está pasando por la cabeza Pero tiene que pase, pase Y le fallo alguna vez ¿Qué han pintado? ¿Qué han tontado? Por si alguna vez me trato de tonta O si me fallo